Pues tenemos un contacto en este momento con Marvin García en el área de Iztapa, él está realizando un recorrido para conocer los tragos de las lluvias, las consecuencias de estas fuertes lluvias de verdad que están afectando distintos puntos del territorio guatemalteco. En este caso vamos al área del sur del país donde hay muchos afectados. Ya Marvin, adelante, cuéntanos, estamos viendo precisamente las imágenes que tú nos has trasladado. Adelante. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, amigos televidentes, en su pantalla parte de las dificultades que tienen personas como este mototaxi que usted puede observar de las inundaciones que existen en este sector, en la comunidad conocida como el Chile, de acá del puerto Iztapa. Podemos observar parte de los potreros que están en este lugar donde ya fueron trasladadas a todas las reces a otros sectores. Pueden observar ustedes parte del escenario de donde existe este lugar. Personas como la que hemos visto en motocicleta tienen dificultades para poder cruzar en varios tramos. Si podemos observar acá, de este lado donde yo me encuentro, es los potreros. Entonces, prácticamente todo, todo, todo está inundado. No hay lugar donde colocar al ganado en este sector porque todo está inundado de acuerdo al desbordamiento de los ríos que existe de Madre Vieja, también que cruza por este sector de acuerdo a la información que hemos obtenido por parte de las autoridades quienes han llegado. En esta comunidad son 85 las familias que han sido evacuadas y queríamos darles a ustedes parte de los potreros, cómo se encuentran y dificultades de las calles en este sector. Acá hay salinas también, trabajos, está totalmente todo inundado. Y la problemática que ha manifestado para muchas personas que utilizan este medio de transporte como motocicleta para poder movilizarse. Y es de que ustedes pueden observar, tienen dificultades para cruzar en este sector. Ahora, personas caminando es más dificultoso porque ustedes han observado los vehículos y todo lo que han cruzado. Hay muchas familias que existe mucha necesidad en este sector de la comunidad del Chile. También hay otras muy cercanas que también necesitan la ayuda y aún no ha llegado la respuesta por parte de autoridades gubernamentales y municipales de acuerdo a lo que han manifestado los vecinos más afectados. Pero sí llama la atención parte de todo el pasto que consumen el ganado en este sector. Ellos fueron llevados a otros potreros porque totalmente inundado todo este sector donde nosotros nos encontramos. Lo que también podemos indicar es de que a pesar que se ha sentido una hora el calor en este lugar, se están nublando nuevamente y las lluvias continuarán tomando en cuenta que durante horas de la noche y madrugada pasó lloviendo todas las horas y ahora continúa estas inundaciones que cada vez van subiendo en vez de bajar e ir desapareciendo las inundaciones. Esto puede pasar, de acuerdo a los expertos, puede continuar hasta un mes para que pueda secar y enviar nuevamente o trasladar a estos potreros el ganado según los vaqueros han manifestado. Pero prudente es mencionarles a ustedes amigos, televidentes, compañeros en Estudios Centrales que cada vez que llegamos a una comunidad así es el camino que encontramos y es muy problemático, dificultoso para poder ingresar a las comunidades. Y con estas imágenes de José Cotzajay nosotros regresamos a Estudios Centrales, pero más adelante estaremos volviendo con otras historias de personas quienes están pasando una necesidad y necesitan la respuesta de todos los guatemaltecos. Soy Marvin García, el reportero del pueblo, yo regreso con ustedes.